Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a una consulta que me remitisteis hace un tiempo sobre el tema de los condensadores y cómo descargar los mismos. Me comentaba uno de los visitantes de mi canal de Youtube que una vez comprobado un condensador, cargado el mismo, el tema de juntar las puntas y el chispazo que daba el condensador le daba un cierto respeto o miedo y que quería saber cómo podía descargar el mismo sin riesgo y sin que se produjera el chispazo que producen los condensadores. Voy a cargar este en un enchufe y si procedemos a descargarlo pega un chispazo bastante sonoro, como veis. ¿Vale? Pues nada, vamos a ver cómo se pueden descargar los mismos. Normalmente no se tiene que utilizar este tipo de sistema ya que lo normal es que juntemos las puntas y se produzca el chispazo pero bueno, si alguno os da miedo el tema del chispazo o no queréis que suene y demás pues siempre tenemos pequeñas soluciones que se pueden hacer. Una solución sencilla para descargar el condensador sería el tema de utilizar un cable con una bombilla. Una vez que tuviéramos el condensador cargado lo cargado en el enchufe si lo queremos descargar, ojo, aquí tenemos 220 voltios o tenemos voltaje, mejor dicho no significa que tengamos que tener 220 todavía pero bueno un voltaje que va descendiendo poco a poco pero si juntamos las puntas como veis sí que se produce el sonido volvemos a cargar el condensador y utilizando una bombilla podemos descargar el mismo sin que se produzca el sonido la bombilla pega un pequeño destello que apenas se aprecia y ya sin miedo podemos tocar las puntas del condensador una con la otra que ya no tenemos peligro de que pegue el chispazo y el sonido tan desagradable. Ya digo una bombilla del mismo voltaje de red que tengáis en la vivienda o donde estéis trabajando. Otra opción que tenemos es la de utilizar una resistencia yo he utilizado diferentes esta por ejemplo es de 10 ohmios tengo otra de 15 ohmios vamos a comprobarlas esta por ejemplo es de 15 ohmios unos 15,6 16 ohmios aproximadamente y nos sirve igualmente para comprobar o descargar el condensador cargamos el mismo veis el chispo proteo que produce el enchufe y utilizando las pinzas de cocodrilo salta una pequeña chispa pero ya no es el chispazo desagradable que estaba dando el condensador ya podemos unir sus puntas que ya vemos que no hay voltaje espero que la duda de uno de los usuarios de mi canal haya quedado respondida de que bueno si queréis evitar el chispazo desagradable que producen los condensadores cuando tenemos que descargarlos que se puede hacer pues nada siempre le podemos aplicar una bombilla un cable con una bombilla o una resistencia espero que os haya gustado el vídeo que os pueda ser de utilidad y nada un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo vamos a ver vamos a ver